Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tengo una invitada súper especial, Miss Angie Bryan. ¿Ustedes no saben lo que es esta mujer? No saben. Llevamos como una hora hablando, lo hemos empezado a grabar y llevamos como una hora hablando así, dándole a la lengua de mil, mil temas súper importantes que ya lo van a empezar a ver por su canal que va a abrir muy pronto. Hoy les vamos a estar mostrando cómo ella se hace su maquillaje, tomando en cuenta su tono de piel espectacular y también que tenemos algo en común. Ninguna de las dos nos ponemos colores en los ojos, o sea, casi nunca, ¿no? Exactamente, es que algo raro. Todo siempre es como que bronzy, doradito, no sé qué, blanquito, la línea. Solo brillo. Y ya, y ya. Hoy nos vamos a traer las dos y vamos a hacer un look inspirado por el nuevo lanzamiento de Kim Kardashian y Mario que todas estas mujeres bellas se han hecho con así azul en los ojos eléctricos como Smokey. Entonces vamos a tratar de recrear eso, a ver qué tal nos va. Yo voy a usar Bobbi Brown. Buenísimo. Warm Almond. Es mi tono. Yo voy a estar usando Huda Beauty y este es el tono 150 Creme Brulee. ¿Siempre te lo aplicas con la esponja? Sí, siempre lo aplico con la esponja. Y es buenísimo que esté hidratada. Entonces esta está. Mucha gente, mucha gente no sabe que las tienen que mojar, ¿verdad? Sí, hay que mojarlas y creo que es mucho mejor para la aplicación en la piel. Tiene que seguir también a esta niña en Instagram. Hace los videos más cómicos. Y de paso también da como que sus daily tips porque no saben la piel que tienes tan buena. No saben la piel espectacular. Y entonces da como que sus cuidados de piel y sus tips. Tú normalmente te motiles muy suave, ¿no? Sí. Muy suave, muchas cremitas, mucho hidratante. A mí también. A mí también me encanta que se ve súper natural. Pero hoy la base que estoy usando es bastante fuerte. ¿Sí? Sí. Cuéntanos un poquito de ti para que mi gente te conozca, Angie. Bueno, yo me llamo Angie Bryant, como lo dijo. Es el nombre de artista ya. Y la mamá sabía el camino que me da. A ver, aquí lo que me da. O sea, soy de Colombia, de San Andrés Islas, de una isla muy hermosa. Y bueno, estoy acá en Miami, soy modelo. Y también estoy feliz de poder compartir mis tips con todos ustedes. Estoy feliz de estar acá. Me encanta, me encanta que nos saben todo el tiempo que tenemos. Ah, sí. Tratando de cuadrar el video juntas. O sea, ahora vamos a marcar. Creo que entre más sencillo y práctico, más claro. Mejor, claro. Y le damos ahorita el protagonismo de los ojos. Claro. Yo voy a utilizar el tono número uno de Bobbi Brown para el country. Bueno, yo voy a utilizar este Bobbi Brown, que es Dark 3. ¿Cuál es ahorita tu marca como que favorita? Que tú dices, me encanta. No puedo vivir sin ella. No puedo vivir sin ella. Yo apoyo mucho las marcas naturales, pero MAC. Me gusta, me gusta bien. Me gustan los labiales, siempre tengo labiales de MAC. Los labiales, amo los labiales. Siempre. Y a ti, ¿cuál es tu marca favorita? Ay, no sé, es que no tengo ninguno. No, sí, como que te puedo decir, esta es mi marca favorita. Tengo marcas que siempre me inclino, pero tengo mucho de todo. Sí. No sé, y también como a mí me toca tener, o sea, no es nada más como que para mí. Sí. Para mi piel. Sí, tienes que ver. Entonces me toca tener para muchos tipos de piel, para muchos tonos, muchas texturas. Y siempre estoy probando cosas nuevas, entonces me encantan también. Claro, es prejivo, yo le digo que el maquillaje es delicioso. Sí. ¿No? Es muy divertido. Es muy divertido. Y como relajante, ¿no te relaja? Sí. Me encanta mucho. No sé si me apliqué mucho. Me encanta. ¿Sí? Para mí no existe algo como mucho de loco. No. Me encanta, te da, no tengo que sumarle más. Como ahí solo. Y ahora, para las cejas, algo que me encanta. ¿Eso es? ¿Eso es lo mismo que me has usado? ¿Quién bien? No, lo utilizo de MAC. Pero estoy usando todos los productos de mi gran maestra. Y amo porque hace ver la ceja súper natural. Yo tengo como que dos rutinas de cejas. O nada más me pongo eso. O me hago la ceja completa. La súper ceja. La completa, así, así, súper. Con 500 productos, 500 cosas. Bueno, tengo ya un tutorial de cejas. Si quieren ir a verlo, les voy a dejar el link por acá. ¿Y tu canal va a ser de qué? Cuéntanos un poquito de tu canal. Mi canal va a ser de mis tips de maquillaje. Pero también voy a estar tocando temas como el empoderamiento de la mujer afro. Ahora estoy en recuperación de mi pelo afro. Entonces, todos los tratamientos, todos los tips para hacerlo. Y, bueno, en mi lifestyle, ya que viajo por todas partes. Y, bueno, me encanta también mostrar y compartir con el mundo lo que hago. Y a las partes que voy. Me encanta eso. Creo que estamos ahorita en un tiempo, en un momento de que tenemos que aprender a aceptarnos todas como somos. Exactamente. Exactamente. Y yo que estoy al otro lado, que es el modelo, pues yo sí la modelo. Ustedes no se imaginan la cantidad de, ¿cómo se puede decir? Issues. Sí, inconvenientes. O inconvenientes que se le ponen a uno en la cabeza. Y lo mejor que les puedo decir es amense, o sea, amense porque ya solo con existir somos bellas. Qué bello, me encanta eso. Sí, 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 o sea. Y por eso todo este movimiento que hay, de plus size, de la negra, del afro, de todo. Todo este empoderamiento de la mujer me encanta porque somos eso, somos poder. Y rompiendo el molde. Es que nos han hecho creer que es como el que tiene que ser blanca, flaca, bronceada. Porque no solo tienes que ser blanca, ¿no? Tienes que ser blanca, bronceada y flaca y medir 1.90. Y no, y ahora tienes que estar marcada. ¿Qué es mejor? Sí, yo creo que cada vez más la gente está abriendo los ojos. Sí. A mí me encanta cuando contorniéndome la nariz. Niña, pero espérate, a mí me faltaron unas cositas. Claro. Pero bueno, usa nada más como que el chip del pincelito y ese te lo pasas solo por el medio. Eso. Ok. Después me coloco lo oscuro, que lo que hago es que con un pincel más planito, me lo coloco a los lados. Ojo de que esta parte, lo oscurecemos un poquito, esto también y después acá en el medio también. Tenemos, para que sea como que más preciso, tenemos esta parte. Entonces, esta parte después de acá no queremos que pinte. Entonces, si hacemos así, mantenemos esta línea que no queremos pintada, que fue donde pusimos el enredador. Entonces, si hacemos así, la línea no es tan recta. Ok. ¿Y si la quiero difuminar un poquito? No, con el dedo. ¿Con el dedo? Con el dedo. Ajá. Muy suave. No sé. Mejor dicho. Toda la gente que viene aquí a maquillarse conmigo, se maquilla más rápido y me gana esto. Y yo no voy a apurar. Es que yo sé. Mira la diferencia de la ceja. Claro, es que es impresionante. Y es solo con el palito de esto. Amo ese palito. Pero a tomar los apuntes. ¿Con quién quieres trabajar en la ciudad? ¿Quién es esa persona que tú dirías? Juan, amo a Ashley Juan. ¿Sí? La amo con todo mi ser. Yo también, demasiado. La amo. Creo que es una mujer que inspira, una mujer que te invita a amarte. O sea, eso para mí es todo. Y hacer unas fotos con ella. Bueno, yo las maquillo. ¡Por favor! Por favor. ¡Ashley, si estás viendo esto! ¡Por favor! ¡Soy viendo que estés viendo esto! Usamos esta paleta. Vamos a utilizar la paleta de Jaclyn Hill. Está un poco desastrosa, lo siento. ¡Oh my God! ¿Ya viene el color? Tengo que contarles... Bueno, ya les dijimos. Pero esto es una gran aventura para nosotros lo que estamos haciendo porque no nos ponemos color. Voy a utilizar este de Smashbox, que es un primer de sombras. Ok. Entonces, lo que hago es que me lo ponga un poquito acá y con el mismo dedo me lo difumino en todo el párpado. A mí me gusta empezar, como vamos a estar utilizando colores, me gusta empezar con una base para todo en la cuenca. Entonces, quiero utilizar un color que no sea tan oscuro, pero que sí nos dé esa transición del azul que vamos a utilizar al otro. Y lo que hago es que me lo que voy a colocar en la cuenca y lo que voy a empezar a mover de un lado al otro buscando ese como que marroncito, alaranjadito quemado. Claro, no se puede aplicar de un lado al azul, tiene que haber una transición. Tiene que haber una transición. Bueno, como va mi sombra, mi aplicación de sombra. Va muy bien, va muy bien. Ay, mira, se ha difuminado, muy bien. Entonces, quiero hacer lo mismo en el lagrimal y en la parte externa. Este va a ser un look bastante simple para todas las personas que quieren como que utilizar un poco más de color en su maquillaje. Y eso, ¿tú lo puedo difuminar? Claro, vamos a difuminarlo. ¡Qué diferencia! Unos toquecitos, unos toquecitos. Todos los has hecho tú. Hace poco, hubo un evento de Dior y fui con el maquillador que ha sido uno de los maquilladores más grandes que he conocido como que en cuanto a experiencia. Él me maquilló y le pude hacer mil preguntas y estuvo súper chévere. Y una de las cosas que utilizo para mi look fue esto, que luego me regalaron. Yo creo que podemos utilizar esto como base y después colocamos un azul este que por lo menos es más vibrante. Estoy casi lista. Me estaba apurando por aquí. ¡No! Yo solo digo. Me encantó que te pusiste el azul como que en todo el párpado. Sí. Eres súper linda. Sí, me gusta, Andy. Te ves súper... ¡Niow! Bueno, vamos a set the makeup. ¡Oh, my God! Glowy, baby, glowy. Mucho brillo, mucho flow. Glow, girl, glow. Ahora sí. ¡Y nos gusta o no nos gusta! Nos sentimos definitivamente un poco raras. ¿Eso es el veredicto final? Yo pienso que ella está hermosa y yo me siento rara. No, yo siento que está hermoso y yo me siento rarísima. Entonces, en definitiva, es que las dos estamos lindas, pero estamos saliendo de la zona de confort. Exactamente. Entonces, el primero de muchos se vienen. El próximo va a ser el maquillaje más dentro de nuestra zona de confort, que puede ser de puro glow y brillo y tonos bronzy. Y mucha máscara. Mucha máscara. Gracias por estar aquí, me encantó tenerte. Gracias a todos ustedes de nuevo por ver mis videos. Si no se han suscrito todavía, háganlo. Denle like a este video y compártelo. Muchas gracias por todo. Los quiero. Nos vemos en el próximo.